Nos vamos a Filipinas para mostrarte en imágenes las consecuencias del paso de la tormenta Trami que dejó bastante destrucción, ¿no? Fueron fuertes lluvias causadas por esta tormenta que provocaron inundaciones, sobre todo en la provincia filipina de Camarines Sur. Miles de personas han tenido que ser evacuadas. Miren lo que son las imágenes, la gente con el agua realmente, literalmente al cuello. Trami, conocida como Cristina en el país y la undécima tormenta tropical registrada este año, provocó que los canales de la provincia se desbordasen, inundándose así numerosas localidades de la región. La Guardia Costera de Filipinas ha desplegado personal en toda esta área para ayudar las labores de evacuación como estamos viendo. La Guardia Costera de Filipinas